¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre esclerosis múltiple, una condición que afecta en mayor grado a las mujeres y sobre todo afecta a los pacientes en su edad productiva. Pero vamos a hablar específicamente sobre la discapacidad cognitiva y también la pérdida de materia gris y materia blanca. Y tenemos de invitados a dos neurólogos que ejercen acá en Puerto Rico, al doctor Nicolás Pérez y también al doctor José Ávila. A ambos le damos la bienvenida. Y me acompaña también la directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, Lourdes Fernández, para hablarnos también de los servicios, ¿verdad? Y lo que confronta con los pacientes en la organización. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Tienes retantes, ¿verdad? Estos desde la pandemia y quisiéramos dar seguimiento a los temas de otras condiciones y para que los pacientes continúen en apoyo a sus tratamientos y además busquen, ¿verdad? El consejo de sus médicos especialistas. Así que vamos primero a definir lo que es la esclerosis múltiple. ¿Quién comienza? El doctor, quizás el doctor Nicolás Pérez. Ok. Realmente la condición de esclerosis múltiple es una condición básicamente inmunológica, una disfunción inmunológica que afecta al sistema nervioso central. Y lo hace de manera secundaria y primaria. O sea, las células que se activan viajan de la sangre al sistema nervioso central desencadenando una respuesta inflamatoria. Esta situación se clasifica o se puede clasificar en las condiciones autoinmunes, que son errores que ocurren en el sistema inmunológico, que fallan en reconocer el tejido anormal que deben defender y desencadenan una reacción inflamatoria adecuada que tiene como consecuencia un daño al tejido. ¿Y qué logro o qué factores pueden contribuir a su desarrollo? Bueno, hay un factor de herencia que contribuye a la predisposición, pero si vemos y estudiamos gemelos idénticos, por ejemplo, solo un 33% de ellos, de los gemelos idénticos, la padecen en conjunto, eso implica que hay otros factores que contribuyen, como es también elementos ambientales, la presencia de ciertos tipos de virus, particularmente uno que se ha estudiado mucho es Epstein-Barr, la presencia de ciertos hábitos, por ejemplo, que pueden desencadenar estos problemas en pacientes que son susceptibles a que esto ocurra. Pero realmente nosotros no conocemos todos los detalles de cómo una persona puede desarrollar esclerosis múltiple. Sabemos que es muy común en ciertos países, particularmente al norte, pero en nuestro país, es sorprendente el número de personas en términos de prevalencia que existen. Así que podemos decir que es una condición multifactorial que tiene factores genéticos interaccionando con factores ambientales y con situaciones y exposiciones que pueden producir cambios en lo que nosotros conocemos como epigenética, que es la activación de genes que normalmente están dormidos o genes que deben apagarse y no se apagan porque hay sustancias o elementos externos que pueden alterar esa genética nuestra, produciendo una situación que desencadena estos procesos inflamatorios. La clave de todo es que tiene que haber inflamación localizada, anatómicamente congruente, en dos lugares del sistema nervioso central en diferentes tiempos. Eso es lo clásico, pero hay excepciones a la regla. O sea que debe confirmarse el diagnóstico mediante una serie de eventos clínicos que pueden caracterizarse con bastante seguridad, que nos dicen que se inflamó una zona específica en el cerebro, puede mejorar hasta casi normal y de momento puede ocurrir en otro lado del cerebro. O sea que una vez se prueba diseminación en tiempo y diseminación en lugar, dos eventos clínicos son suficientes para declarar pacientes con esclerosis múltiple. Usamos otros estudios obviamente que son fundamentales, como la resonancia magnética nuclear, que nos permite ver esas lesiones inflamatorias. El líquido espinal, que nos permite analizar químicamente la producción de articuerpos dentro del sistema nervioso central. Los potenciales evocados, como los visuales, que nos permiten ver el daño que puede ocurrir al nervio óptico. En fin, ese conjunto de elementos es lo que hace que podamos tener las probabilidades altas de tener o no tener esclerosis múltiple. Así que esta es una condición compleja que requiere de elementos múltiples para poder llegar al diagnóstico. No, y ya vemos, si todavía no se sabe, ¿verdad? La causa específica, tanto más complejo quizás dar con el diagnóstico o que el paciente llegue a tiempo. Me gustaría conversar con el doctor Ávila sobre, primero, prevalencia en Puerto Rico y, segundo, ¿cuáles son las manifestaciones clásicas? Si es que hay algunas, ¿verdad?, sobre esclerosis múltiple. Efectivamente. Bueno, sí, la prevalencia en Puerto Rico, tengo que decir que es alta. Yo, siendo de otro país de Latinoamérica, quiero decir lo que me he dado cuenta que es alarmante, ¿verdad? Es alta. Cuando se comparan las prevalencias y las incidencias, ¿son tan altas o similares a otros estados en la Unión Americana, como serían estados como Texas, donde tiene una muy alta prevalencia e incidencia? En cuestión de los síntomas, ¿verdad?, como bien explicaba el doctor Nicolás, los síntomas se van a expresar dependiendo el área donde se está afectando o inflamando en ese momento, ¿verdad? Pero ya hay unos síntomas bien claros y conocidos, ya descritos en la literatura, que nos llevan a pensar o a sospechar en el paciente como el primer evento clínico sugestivo de esclerosis múltiple. El primero y más clásico de ellos es la neuritis óptica, la inflamación del nervio óptico, donde el paciente se aqueja de visión borrosa, pérdida visual por uno de los ojos y dolor a la movilización del ojo. Otra de las regiones de los síntomas típicos es cuando la condición afecta al brainstem, una parte inferior del cerebro, ¿verdad? Típicamente el paciente se queja de visión doble. A la vez de la visión doble tienen este mareo constante, ¿sí? En ocasiones vértigo. Puede haber también otra cualquier manifestación como una parálisis facial de tipo central, etcétera, ¿verdad? Otro sería cuando la condición afecta específicamente áreas más inferiores del cerebro como el área del cerebelo, ¿verdad? Yo típicamente les comento a los pacientes que es como esta sensación de pérdida de la coordinación de un habla arrastrada, ¿sí? Caminar e irse entre un lado y el otro y esta coordinación perdida que duran más de 24 horas. Cuando a veces afecta a otras áreas que están envueltas en la función motora o sensitiva de nuestro cuerpo, se puede perder la sensación de alguna de nuestras extremidades, ¿sí? O la mitad del cuerpo o la fuerza de alguna de nuestras extremidades que a veces nos hace confundir con lo que es un stroke. Finalmente, si la condición llega a inflamar o a dejar una placa o lesión en cordón espinal, nos da esos síntomas con una pérdida sensorial, por ejemplo, muy marcada a un nivel, digamos, del cuello para abajo, del abdomen para abajo, esa sensación de apretón que ya es conocida como el famoso MS-HOG, ese adormecimiento constante. Lo importante es que esos síntomas deben de estar presentes por más de 24 horas para considerarlo un evento clínico inflamatorio de esclerosis múltiple y que no estén en la presencia de fiebre ni de cualquier otro proceso infeccioso que nos puede confundir en esto, ¿sí? Sí, esos son realmente los síntomas más típicos que nos hablan de un ataque de la condición. Sin embargo, hay otros síntomas asociados a la vez que el paciente se aqueja, como son fatiga, incontinencia urinaria, problemas de memoria, el área cognitiva que va a ser lo que vamos a discutir el día de hoy, pero entre otros son múltiples, ¿verdad? Pero hablamos de esos síntomas más particulares que atacaremos a cada uno de ellos dependiendo del síntoma que tenga el paciente. Todo esto ocurre obviamente por una degeneración, ¿verdad? Problemas que hay en esa conexión tanto a nivel cerebral como a nivel del cordón espinal y quisiéramos hablar entonces de cómo es que se puede ver esa afectación a través de qué mecanismos utiliza el doctor Pérez, qué mecanismos utiliza usted para poder llegar al diagnóstico de que en efecto ya hay problemas a nivel cerebral. Bueno, los problemas a nivel cerebral hay que clasificarlo en términos, como dice el doctor Ávila, de en qué lugar ocurren. Por ejemplo, si ocurre en la faja motora, pues va a tener usted una pérdida de función motora gradual. Y el tiempo es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, del llamado stroke, el máximo del déficit ocurre con rapidez. Sin embargo, en esclerosis múltiple, la inflamación, como si fuera un golpe, va cambiando poco a poco el tejido y a lo largo de 24 horas va creciendo y creciendo hasta llegar a un plato. Ese plato hace dos de una semana, por general, se estabiliza y luego comienza a mejorar gradualmente. Esos son señales de que el proceso es de naturaleza inflamatoria. Ahora, en esclerosis múltiple, la situación no solamente se trata de inflamación. Hay unos componentes interesantes degenerativos que pueden ocurrir sin o con inflamación. Así que nosotros tenemos que evaluar un paciente. Cuando hablamos de la función cognitiva, por ir exactamente a donde ustedes quieren, lo queremos discutir hoy, hay muchos factores que pueden influenciar la memoria en un paciente y tenemos que diferenciar una cosa de la otra. No podemos confundir, por ejemplo, un paciente que desarrolla depresión mayor y pensar que a su problema de memoria solamente se le puede atribuir un problema de concentración por estado anímico alterado. Podemos cometer errores en dos direcciones o pensar que el paciente tiene un proceso cognitivo que es parte de un daño estructural cuando realmente está desarrollando un proceso de concentración asociado a un problema de depresión o a otros factores como, por ejemplo, la fatigabilidad, la falta de energía y otros elementos que causan un impacto también en la concentración. Yo creo que si hay alguna manera de poder medir realmente el proceso cognitivo en los pacientes de esclerosis múltiple, es por una prueba neuropsicométrica o neuropsicológica que se administra para un psicólogo certificado, un PhD en neuropsicología y nos permite ver exactamente dónde está ocurriendo el problema. Hay que tratar todos los elementos para poder mejorar aquellos factores que pueden mejorarse. Es como tratar al ser humano de manera holística, o sea, no solamente la condición, sino la persona que la padece, analizar todos los factores que pueden estar envueltos en un determinado momento y sobre todo ellos para poder ayudar al paciente de una manera completa. Ahora, cuando hay proceso de daño permanente en el cerebro, pues ya la cosa es diferente. Y eventualmente, particularmente, el tipo de esclerosis múltiple es progresiva, primariamente es progresiva. El daño estructural al cerebro daña eventualmente a la fila, la comunicación entre cada una de ellas, pues disminuye. De hecho, las manifestaciones más comunes es problemas de memoria reciente y el proceso, la velocidad de procesamiento de información. Sin embargo, eso puede afectar muchas áreas del cerebro. El daño cortical, que una vez no se tenía mucho en cuenta, es algo que ocurre desde bien temprano, aún en momentos del síndrome clínico aislado, y en niños se ha visto daño a la corteza cerebral, que desgraciadamente los MRI, como se utilizan hoy día, no tienen la capacidad de poder detectarla adecuadamente. Así que hay que analizar particularmente al paciente en todos sus aspectos y ver cómo impacta la calidad de vida del paciente y las actividades del diario vivir para tener una idea bastante clara de dónde comenzar a estudiar y a entender el problema. O sea, que eso significa que usted tiene que hacer un examen oral, quizás con la persona, hacerle preguntas, quizás también entrevistar a familiares, ¿verdad?, para poder llegar precisamente al nivel de pérdida de memoria. Sí, clásicamente se dice que el diagnóstico médico descansa 85% de las veces o más en el historial. El historial es fundamental, es la base primaria de toda evaluación médica. ¿Qué síntomas desarrolla? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuán intensos fueron? ¿Cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo? ¿En qué momento del paciente? Todos esos factores hay que considerarlo para poder ver el diagnóstico. Entonces, el examen físico, uno lo dirige a aquellas áreas donde uno cree que debe buscar para obtener data objetiva que nos permita corroborar esa impresión diagnóstica que el historial ya nos hizo sospechar desde un principio. ¿Ok? Doctor Ávila, ¿significa que hay pérdida de masa cerebral cuando ya se comienza a desarrollar la enfermedad o eso ocurre más adelante? Sí, efectivamente. Ese ha encontrado a través del tiempo, por mucho tiempo, lo que más hemos utilizado para el diagnóstico de esclerosis múltiple ha sido la resonancia magnética, ¿verdad? Ha ido mejorando cada vez su eficacia, como, por dar un ejemplo, como es con los celulares, ¿verdad? De la cámara fotográfica, que hablamos de pixeles, de igual manera el teslaje de las resonancias magnéticas ha ido mejorando. De esta manera nos ha permitido cada vez identificar más minuciosamente las lesiones que no se veían en MRIs o resonancias de menor calidad. No solamente esto. Hay nuevas técnicas, el Double Inversion Recovery, por ejemplo, que es uno de ellos, el MTR. Diversas técnicas nuevas de resonancia que nos permiten, o secuencias dentro de la resonancia, identificar el daño en áreas. Antes se creía que solamente la cantidad de lesiones que veíamos nosotros alrededor eran las que nos podían definir el daño que tenía el paciente en general o qué tan probable era que pudiera tener daño cognitivo en algún momento. Ahora ya con estas técnicas y algunas de las que te menciono, se ha podido identificar las lesiones corticales que tienen una alta implicación y correlación con daño cognitivo. Se ha podido identificar también lesiones supiales, que es todavía más arriba de la corteza. De igual manera, se ha podido medir a través de diversas técnicas la atrofia cerebral, la pérdida de masa, no solo cortical, pero también subcortical, porque hemos identificado que el tipo de pérdida de memoria que tiene el paciente a comparación del paciente de Alzheimer, que es más cortical, el paciente de esclerosis múltiple es más subcortical, pero más con un patrón mixto y neurodegenerativo. Y efectivamente, a través de esas técnicas donde medimos, por ejemplo, la atrofia vitalámica, la atrofia hipotalámica, pero sobre todo esta atrofia subcortical, nos permite identificar esa pérdida de sustancia cerebral. Y otro factor importante, los cambios que suceden en la sustancia que se llama normal appearing white matter, donde se identifica que esa sustancia que se cree que está normal ya presenta lesiones y por lo tanto determina una posibilidad de daño cognitivo eventualmente. Y esto de manera temprana, como lo mencionaba el doctor Nicolás, en el clinical y a de Soleret syndrome, que es el primer evento clínico, ¿sí? Y en poblaciones pediátricas también, ¿sí? Lo cual es algo vital, porque si, no sé si lo abordaremos más adelante, ¿verdad? Es vital identificarlo de manera temprana porque hasta un tercio de los pacientes pediátricos van a desarrollar o pueden debutar con un déficit cognitivo en algún momento. Claro, sí, vamos a llegar a ese punto, pero usted acaba de introducir el tema de materia blanca. Así que le voy a preguntar, ¿verdad?, si nos puede diferenciar entre materia gris y materia blanca y cuán importante es conocer los daños en ambas áreas para quizás poder llegar a un mejor diagnóstico, doctor Pérez. El cerebro, obviamente un órgano sumamente complejo, la parte externa del cerebro es donde se agrupa una gran cantidad de neuronas, no solamente ahí, sino en unas partes profundas. Y hay una serie de fibras que conectan este sistema completo, diferentes subsistemas, todos conectados entre sí. Yo diría, de una manera sumamente especulativa, en mi opinión, que cada neurona es como una pequeña computadora que interacciona con 300 billones de neuronas aproximadamente, si no me equivoco, de una manera increíble y las neuronas son el sitio donde se procesa información de manera integrada. Esto es bien simplista porque no se conocen todos los elementos, pero es para poder ver que la materia blanca constituye las fibras que se comunican entre sí y la corteza cerebral está compuesta principalmente de las neuronas que proyectan esas fibras o esos axones, como llamamos nosotros, y reciben información a través de otras filas llamadas dendritas. Así que este sistema se comunica una cosa con la otra de una manera increíble y está todo el tiempo manejando información sensorial. Por lo tanto, una gran cantidad de su sistema es de naturaleza inhibitoria para poder manejar toda la información que llega de todos los sentidos. El doctor Ávila mencionó algo bien interesante. En el año 1998, yo tengo la nota aquí porque es un número específico, el doctor Trapp en la galleta New England Journal of Medicine publica en el 1998 un estudio histológico que demuestra que la materia blanca aparentemente normal, el número de fibras que hay en que se pierden es alrededor de 17 que fluctúan entre 20 a 14 axones partido por cada milímetro cúbico. Comparado con los controles es nada más que punto 7 y eso es por lo menos un número de veces significativo por encima de una persona que no tiene esclerosis múltiple. Y si vamos a una placa activa, estamos hablando de más de 11 mil axones partido por milímetro cúbico que se ven en esas zonas inflamatorias que está ocurriendo el daño específicamente. Eso implica que el proceso de esclerosis múltiple probablemente sea mucho más allá de inflamación. Hay elementos que también no conocemos y hay teoría que nos dicen que puede ser que estemos confundiendo que primero venga degeneración y después un proceso inflamatorio secundario o que el proceso inflamatorio pueda producir una condición específica que cause un proceso degenerativo. Lo que sí se sabe es que hay degeneración independiente del proceso inflamatorio y eso se ha visto en muchos estudios. Es muy interesante. Esa ruptura de ese sistema tan imbricado va a tener unas consecuencias que es lo que ustedes manifiestan que son los síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuándo comienza la pérdida de esa materia gris y materia blanca en los pacientes? Bien temprano en la condición, más adelante. Doctor Avila. Sí, en general se sabe y se ha identificado que de manera temprana empiezan esos cambios. Es por eso que ahora no solamente se llama, ¿verdad? Una enfermedad inflamatoria per se, sino una enfermedad también neurodegenerativa porque esos cambios empiezan muy, muy temprano en la condición, pero más temprano en lo que son las variantes progresivas. Sí, ya que hablábamos de que está la forma más clásica que es la relapsing remitting, es decir, brote, recuperan, brote, recuperan, pero las formas que desde el principio van progresando y empeorando o las formas que empiezan en la forma clásica y después van progresando son las formas que van a tener una pérdida de masa cerebral, tanto sustancia blanca como sustancia gris, más temprana en la condición. Pero ya se sabe, sí, que en general todos los pacientes tendrán una pérdida de volumen. Se habla que todos perdemos un punto uno de, por dar un ejemplo, un punto uno de masa cerebral anual. El paciente de esclerosis múltiple ya por padecer la condición pierde un 0.4, ¿ok? O sea, una diferencia significativa con el resto de la población general y esto lo vemos cuando tú ves un comparativo de un MRI de un paciente con esclerosis múltiple con su par, ¿verdad? Un paciente sin ninguna condición médica de la misma edad exactamente ponemos y hay una gran diferencia, ¿verdad? Que se lo puede ver hasta alguien que no sabe neurología en cuanto a que un cerebro se ve normal, inflamado o en su condición normal y el otro se ve como una pasa con esos cambios que notamos desde el principio. Esa atrofia comienza tan temprano, doctor, y usted comenzó anteriormente a hablar del tema. Entonces, ¿cómo podemos lograr quizás reducir ese avance o incluso frenarlo si es posible? ¿A mí? Cualquiera de los dos. Esa contestación, perdón. ¿Era para mí? Quizás el doctor Ávila que comenzó y usted puede obviamente también. Bien. Hay muchas cuestiones que se han buscado, ¿verdad? De qué manera prevenir, de qué manera evitarlo. Y en medidas generales existen unas, ¿verdad? Como es la reserva neuronal que tengamos. ¿Esto qué es? Esto yo les explico a los pacientes. Es lo que tú lograste formar en tu cerebro, lo que guardaste, lo que protegiste, ¿verdad? O que tú empezaste a crear conexiones. Por ejemplo, pacientes con un alto nivel intelectual, con estos maestrías, doctorados que hacen ejercicio, que han mantenido siempre una buena dieta, que no padecen otras condiciones médicas, tienen típicamente una muy buena reserva neuronal. Y aunque nosotros vemos el montón de lesiones o a veces un cerebro aparentemente atrófico, no tienen un déficit cognitivo tan severo como otros pacientes lo pueden tener, ¿verdad? Pero estas son medidas generales. En cuestión de protección a través de medicamentos, desafortunadamente a través del tiempo se omitía esto como un parámetro para evaluar la eficacia de los medicamentos, ¿verdad? Era una evaluación que se hacía de manera secundaria. Esto te lo digo, yo hice una revisión por ahí en 2009, 2010, de este parámetro evaluado para medicamentos y no había, no se buscaba eso como un outcome en los clinical trials de los medicamentos. Hasta ahora, ¿sí? En los últimos medicamentos se ha empezado a ver que varios buscan hacia esa parte, analizan, ¿verdad? ¿Qué tanto protegen al paciente desde que entra al tratamiento en estas terapias modificadoras de enfermedad? ¿Qué tanto se mantiene estable a través del tiempo utilizando tal o cual medicamento? Y analizan también los factores de un MRI, ¿verdad? Ya se hace el comparativo qué tanto volumen cerebral se pierde con tal o cual medicamento o qué tanto se pierde menos comparado con estar en algún otro medicamento. Y hay algunos de ellos que han demostrado esa eficacia, ¿verdad? No sé si el doctor Vélez quisiera añadir a la pregunta general, ¿verdad? De cómo podemos quizás frenar el avance de la condición una vez ya diagnosticado. Mira, el elemento, hay un elemento que tenemos que añadir que, muy bien, como dice el doctor Ávila, el cerebro tiene una capacidad de absorber daño hasta un punto y eso es bien variable. Quiere decir que un paciente puede tener esclerosis múltiple sin ningún síntoma en lo absoluto. Puede haber hasta cinco a diez lesiones que pueden ocurrir en el cerebro de las personas dependiendo de los estudios sin que se manifieste físicamente con un síntoma. Eso implica que podemos tener un momento en la vida del paciente donde está cogiendo inflamatoria, inflamación, perdón, de manera subclínica hasta que comienza a alcanzar la barrera en donde ya la tolerancia acaba y entonces los síntomas comienzan. Eso implica que mientras más temprano nosotros podamos hacer diagnóstico esclerosis múltiple, el tratamiento ha sido más efectivo en poder detener el proceso y el avance de la condición. Como bien dice el doctor Ávila, los medicamentos que tenemos hoy día han probado poder afectar ese proceso, pero de manera modesta y hay unos nuevos medicamentos que quizá tengan un impacto mayor, pero una vez ocurre el daño estructural, no podemos echar para atrás una fila partida. Va a trabajar un tiempo, pero eventualmente se va a dejar de hacerlo. Eso implica que es diagnóstico temprano, tratamiento lo más agresivo posible dentro del factor de seguridad para evitar que el daño estructural ocurra, porque una vez ocurrido, hasta ahora no hemos podido hacer mucho a este respecto. ¿Era frenar la trayectoria de la condición, doctor? ¿Perdón? ¿Ni siquiera frenar el avance? Sí, eso es a lo que me refiero. Los tratamientos modificadores de la condición que modifican el sistema inmunológico, lo supriben de manera relativa, están diseñados para detener este o por lo menos frenarlo de una manera significativa. Es por eso que son efectivos o se aprueban, porque son capaces de detener el proceso mientras más temprano se aplique el tratamiento. Pues claro que sí, ahora tenemos más de 20 tratamientos diferentes que manipulan el sistema inmunológico. Algunos son moduladores de la función inmunológica y otros son inmunosupresores, diseñados específicamente para trabajar en ciertas zonas del sistema inmunológico. Y Ana, hace 20, 30 años atrás, por lo tanto, es de suponer que un paciente bajo tratamiento, bajo la guía adecuada de su neurólogo, puede tener una mejor calidad de vida y quizás una sobrevivencia mayor. Exacto, definitivamente. Es decir, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros no sabemos qué paciente va a responder a qué medicamento. Se está trabajando en marcadores que son capaces de decirnos si un paciente puede responder mejor a un interferón o algún proceso como un inhibidor de CD20, por decir, un mecanismo que bloquea células B. Uno no lo sabe. Uno empieza con aquellos que tenemos experiencia y yo lo voy observando. La respuesta al tratamiento en los primeros seis meses rápidamente evalúa a ese paciente con mucha frecuencia para uno poder saber si realmente entró en una remisión. Se usan MRI para comparar uno contra otro. De tal manera y montones de otras pruebas que pueden utilizarse para ver si realmente ese paciente está restable, porque tenemos la desventaja que puede tener lesiones que no veamos en la resonancia magnética también. Así que hacemos todos los esfuerzos por escoger ese medicamento, pero lo hacemos de manera aleatoria. Vamos a empezar con este y después seguimos escalando a otros medicamentos de acuerdo a la respuesta. Y hay veces que el paciente viene con tantas lesiones en el cerebro que tenemos que escoger medicamentos de mayor potencia que muchos de ellos conllevan un riesgo mayor, pero esos riesgos son medidos, calculados y somos responsables de observar esas respuestas buenas y esas respuestas malas. Así que eso es uno de los elementos más complicados en este tratamiento de la condición. ¿Y cómo se mantiene un cerebro y un cordón espinal saludable? Pues ya hablamos un poco de la actividad cerebral temprana, intelectual temprana. No sé si el doctor Avila quisiera preguntar sobre eso. Sí, efectivamente. Como te lo digo, se han buscado formas naturales, ¿verdad? Como se dice, se han buscado, se han hecho estudios con vitaminas, con diversas técnicas o elementos, ¿verdad? Para tratar de ver qué tanto ayudan a preservar toda esta masa o la integridad de nuestro cerebro, nuestro cordón espinal. Realmente no hay algo muy esclarecido. Cuando los pacientes me preguntan, por ejemplo, y muy específicamente en dieta, ¿verdad? La dieta que hasta ahora ha mostrado mayor beneficio, pero no es la única que beneficia al paciente para preservar esto, es la dieta de tipo mediterránea. Es la misma dieta que recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades cardíacas, ¿verdad? De igual manera para pacientes con Alzheimer y para prevenir esto. Entonces es la dieta que ha mostrado mayor beneficio para preservar esa masa neuronal que tenemos. El ejercicio, el ejercicio, no solamente por la cuestión anímica que ayuda al paciente. Hay una liberación de varias sustancias neuroestimulantes, entre ellas, bueno, hablemos de las endorfinas y otras sustancias, pero estas sustancias lo importante es que ayudan a crear esas conexiones en áreas que ya están perdidas, ¿sí? Ya no podemos crear nuevas neuronas, pero lo que sí podemos crear son nuevas conexiones, tanto en el cerebro como en el cordón espinal. Y esa es una manera de preservar esto. Y definitivo, el tratamiento temprano, como lo dice el doctor Alfredo, Nicolás, perdón, este, el tratamiento temprano es lo vital, identificar temprano al paciente, ¿sí? Yo creo que hay que agregar algo y esclarecer, ¿verdad? El objetivo de los tratamientos, como siempre se le dice al paciente, no es hacer que te sientas mejor. Ya se conoce que van a disminuir la posibilidad de una nueva recaída, la posibilidad de nuevas lesiones medidas por MRI, pero sobre todo progresión de la discapacidad. Y ahora, con estos nuevos medicamentos y ya sabiendo que podemos prevenir, ¿sí? O al paciente que ya se identificó daño cognitivo, prevenir que estén peores, tenemos ese parámetro extra ya con los nuevos medicamentos, de lo cual nos podemos coger para entonces, sí, beneficiar a nuestro paciente de iniciar un tratamiento a veces más agresivo de manera temprana, ¿verdad? Claro, todos esos tratamientos van a depender, quizás, pregunto, del nivel de discapacidad física y cognitiva y luego cómo se llega a la conclusión, ¿verdad? De cuánta es esa pérdida o esa discapacidad. No sé si el doctor Pérez nos quisiera abundar sobre esto. Bueno, como habíamos mencionado de manera general, nosotros tenemos que ver al paciente de manera seguida y escoger aquellos estudios que son importantes para determinar si realmente no hay actividad medible de esclerosis múltiple, aunque sabemos que existe, pero que se ha frenado clínicamente de una manera satisfactoria para el paciente. Obviamente, la resonancia magnética en serie nos permite ver y comparar la estructura del cerebro en un punto versus el otro. Las pruebas neuropsicométricas nos permiten ver la funcionalidad de esa estructura cerebral y el examen físico, en fin, tenemos que hacerlo midiendo funciones como, por ejemplo, el caminar los 25 pies, que ha sido bien sencillo, puede comparar el proceso ambulatorio. Pero ninguno de estos procesos es 100% efectivo, es todo relativo. Algunas veces nos da una información que tenemos que integrarla junto con otros elementos para poder entender si ese paciente está realmente, como llaman en Estados Unidos, NEDA. No hay evidencia of disease activity, o sea, que no hay evidencia de enfermedad clínica, pero sabemos que sí está ocurriendo, pero a una velocidad sumamente lenta. Y eso es lo que queremos llegar. Ahora, el problema es que para curar esta condición tenemos que ir al meollo del problema. Y realmente nadie sabe con exactitud cómo trabajar con sistemas complejos, como es el sistema inmunológico, que la suma de sus partes no es igual al todo. Por lo tanto, no es como una pulmonía, que uno tiene una infección, uno puede terminar en la gente, uno sabe bastante de anatomía, uno puede tratar específicamente de acuerdo a la gente que infecta o, por ejemplo, COVID. En este caso se trata de una disfunción compleja que ocurre en la regulación del sistema inmunológico y puede ocurrir a diferentes velocidades, causando diferentes tipos de daños. Y lo que va a hacer el tratamiento es frenar ese proceso de tal manera que el daño sea el mínimo posible. Yo tengo pacientes, como estoy seguro de la doctora Ávila, Patricia, todos tenemos que parece que no tienen esclerosis múltiple. Uno podría decir, caramba, estoy tratándolo bien. Quizás es un poco de suerte que tuvimos, que escogimos el medicamento o quizás ese paciente tenía un curso clínico que no era tan agresivo como el otro paciente que en un año y pico ya estaba en un sillón de ruedas. Esto no es una situación lineal que ocurre siempre, una incapacidad física. Hay pacientes que tienen una manifestación mínima de esclerosis múltiple. Hay otro, un 10%, que es bien malicta, primariamente progresiva. Y entonces está todo ese 80 y pico de por ciento de personas que tienen diferentes tipos de manifestaciones y se entiende que estas manifestaciones están codificadas genéticamente y posiblemente respondan a factores ambientales. No olvidemos, fumar, por ejemplo, se ha demostrado que es detrimental para esclerosis múltiple. Deficiencia de vitamina D es también se ha demostrado que un buen grupo de pacientes puede ser un factor importante. Así que hay una serie de factores que podemos considerar y como me dice el doctor Ávila en la dieta mediterránea, no sé si esa comparte características con la cetogénica, pero hay unos estudios publicados de dieta cetogénica que sugieren que podría modificar el número de ataques. Claro, todo eso tiene que confirmarse en estudios seguidos que nos permitan ver si realmente eso produce el efecto que esperamos. Pero me gustaría añadir a la conversación a Luz de Fernández de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, que obviamente también brinda servicios y orientación a los pacientes para que nos hable sobre su experiencia, ¿verdad? Y cómo ayudan a las personas con discapacidad cognitiva. Pues sí, buenas noches. Como indicaron los doctores, es una condición compleja de diagnosticar y compleja también de medicar y de tratar. Con esto en mente sabemos y hay estudios que indican la importancia de un programa de bienestar para complementar lo que es la medicación. Son pacientes que se tienen que medicar de por vida. Así que en la fundación tenemos un programa de bienestar que incluye ejercicios acuáticos, ejercicios a caballo, yoga, pilates, feldenkrais. Pero como estamos hablando hoy de lo que es la parte cognitiva, entendemos que dentro de este programa que ofrece la fundación, la equinoterapia y el yoga contribuyen a esta parte, a mejorar la parte cognitiva. Por ejemplo, en la equinoterapia o las terapias a caballo, el paciente va a mejorar la parte de su lenguaje porque va a adquirir nuevos conocimientos sobre el manejo del caballo, los equipos que se utilizan. Así que tiene que aprender todo este nuevo lenguaje. Igualmente se le van a dar instrucciones de cómo manejar y guiar al caballo. En la próxima sesión, en la próxima terapia que tenga, el paciente debe recordar cuáles fueron esas instrucciones. Así que ayuda a mejorar esta capacidad de memoria. En el yoga, también se le pide al paciente, ¿verdad?, que esté en el presente. Ayuda a mejorar la memoria, ayuda a mejorar la concentración. Así que son programas que entendemos van a complementar esta parte cognitiva, además de que también entonces ayudan en la parte del balance, en la masa muscular. Y este tipo de problemas que tiene este paciente. Invitamos a los pacientes de esclerosis múltiple a que se unan a estos programas, ¿verdad?, que hagan uso de ellos. Son programas muy variados que ayudan en la parte de las coyunturas, en la parte de desarrollar mejor masa muscular, ayudar con la espasticidad, que es algo de lo que sufren muchos de estos pacientes. Los invitamos a que nos llamen y se orienten. Nos pueden contactar. El teléfono es el 787-723-2331. O también nos pueden visitar en nuestra página web www.fempr.org. Hagan uso de esto. Tenemos este programa de bienestar, tenemos programas de ayuda al paciente, tenemos grupos de apoyo, donde los pacientes forman casi unas mini familias y pueden hablar con sus padres de cómo manejan una recaída, cómo están manejando sus síntomas, cómo manejaron este diagnóstico. Así que es importante que se unan a la fundación, que conozcan otros pacientes, que participen de todos estos programas que se ofrecen para tratar de que tengan una mejor calidad de vida. Y el aspecto emocional y psicológico es bien importante en toda condición crónica, en todo problema de salud. Así que qué bueno. Pero quería preguntarle antes de no, no se va a ir todavía. Quería preguntarle si con motivo de la pandemia y el COVID hay algún tipo de restricción. ¿Cómo están haciendo para atender a los pacientes? Pues, precisamente este viernes pasado tuvimos la dicha de que salud nos asignó unas vacunas, pudimos vacunar a sobre 150 pacientes. Aprovecho para decir que los pacientes se pueden vacunar. Hay ciertos medicamentos que el paciente debe consultar primero con su neurólogo. Nosotros sabemos cuáles son y cuando nos dicen que usa uno de estos medicamentos siempre decimos tienes que consultar con tu neurólogo que estés en la ventana apropiada de poder vacunar. Pero sí se pueden vacunar. Estamos haciendo esfuerzos adicionales a ver si podemos trasladarnos al oeste para hacer también allá un tipo de vacunación masiva. Y si tienen dudas con relación a esto de la vacuna y sus medicamentos, con gusto también nos pueden contactar. Pero muy agradecida al Departamento de Salud, al Colegio de Médicos Cirujanos, que nos pudieron dar esta vacuna y realizamos esta vacunación en masa este viernes que acaba de pasar. Y si podemos repetir el número de contacto y dónde pueden acudir los pacientes para obtener estos servicios y poder beneficiarse de todas estas terapias y estos programas que ustedes tienen. Como no, el teléfono es el 727-723-2331 o 2332 y la página es fempr.org. Igualmente pueden buscar la página de Facebook que es Facebook diagonal abrazando. Es una página que se actualiza diariamente y ahí pueden ver si tenemos actividades, charlas. ¿Verdad? Nos hemos tenido que mover a lo virtual, pero seguimos trabajando. No hemos parado de trabajar en ningún momento. Seguimos entregando equipos. Tenemos chalecos refrescantes, tenemos inventario en la fundación que los estamos distribuyendo. Estamos ayudando con el pago de los EMRAI, que ya los doctores explicaron se deben hacer uno anual y son muy importantes para estos pacientes realizarse este estudio. Así que comuníquense con nosotros. Estamos para ayudarlos. Estamos para asistirlos. Y es el 787-723-2331. La finalidad, obviamente, de estos programas a los que ustedes acceden es ciertamente, ¿verdad?, poder brindarles esa herramienta a los pacientes también y, pues, contribuir a mejorar su calidad de vida. Quería regresar con los doctores para hablar sobre qué por ciento quizás de los pacientes llegan a un nivel de incapacidad total o si ya con la existencia de todos estos nuevos tratamientos y los muchos especialistas que hay en Puerto Rico, ese paciente puede tener una vida independiente y productiva. Bien. Comento yo, ¿verdad? Bien. Anteriormente se tienen estadísticas, ¿verdad?, de cuántos de estos pacientes hablaban antes que el 50% de los pacientes iban a progresar en algún momento, al menos a 10 años, hacia las fases secundarias progresivas, los que empezaban en la fase clásica relapse y reminentes, desde un 50 hasta un 60%, esto sin tratamiento y esto ha cambiado, ¿verdad? El tema de si van a llegar o alcanzar esta discapacidad, siempre tenemos que aclarar esto, cada paciente va a ser diferente, cada caso va a ser diferente, pero definitivo, con el advenimiento de las nuevas terapias, esto se ha retrasado significativamente, ¿sí? Ya es menos probable y menos frecuente que veamos a estos pacientes que alcancen esa discapacidad porque los atendemos temprano, los tratamos temprano y frenamos esa progresión. Habrá los casos que sean excepcionales, donde no se logre controlar, ¿verdad?, por una u otra razón, tal vez porque el paciente además padezca otros comórbidos, ¿verdad?, o simplemente porque su forma de esclerosis múltiple fue más agresiva y van a tener esa progresión, pero lo importante es no permitirle a la condición que progrese y llegue a este punto. Doctor Pérez, usted lleva más de tres décadas tratando a los pacientes, ¿cómo ha visto la evolución? Hoy día un paciente de esclerosis múltiple tiene, digamos, mayor posibilidad de sobrevivencia, de calidad de vida, ¿cuál ha sido su experiencia? Mi experiencia ha sido maravillosa porque cuando yo me gradué de neurología, teníamos nada más que esteroides, solumedrol y teníamos inmuran como los únicos dos tratamientos que dábamos en Puerto Rico para esclerosis múltiple. Ahora ya tenemos un fellow y tenemos especialistas en neuroinmunología, como todos nosotros estamos estudiando todo el tiempo, todas estas condiciones. Yo vi pacientes sucumbir ante mí muchas veces porque no teníamos nada que darle. Todavía no habían llegado los interferones en ese momento, la década de los 90. Cuando llegaron los interferones fue un cambio dramático y uno puede ver de manera subjetiva cómo ahora tenemos gran cantidad de personas que siguen sus vidas como si nada pasara. Y sabemos, como dice el doctor Ávila, que hay quien no tiene esa suerte. Pero yo voy a decir que la mayor parte de los pacientes que se empiezan a tratar temprano van a tener una vida que aún a pesar de aquella u otra dificultad va a ser una buena calidad de vida. Y eso es lo que he visto a lo largo de todas estas décadas que me ha tocado ver pacientes y poder tener tantas opciones para tratar que me tiene pegado en los libros casi todo el tiempo tratando de mantenerme al día y competente para poder tratar de guiarme con tratamientos adecuados para aquel paciente o al otro. Y es increíble, es maravilloso realmente. Y tengo que sacar un segundo, una cosa aparte. Yo quiero darle las gracias a la Fundación Esquedos Inmúltiple a través de Lourdes porque una paciente mía que no tenía dinero para hacer el EMARAY, ellos le dieron el dinero. Y eso se lo agradecemos profundamente. Así que cuando todos unimos de una manera, de una manera paracelerativa, no hay duda que el éxito que vamos a tener los pacientes va a ser bien importante. Y la información al público es importante porque así los pacientes pueden determinar qué síntomas son importantes para que vayan rápidamente a su médico y a su neurólogo. Así que esa etapa temprana de reconocimiento depende también de la educación que podamos darle a la población en general. No hay duda de eso. Doctor Avila, quisiera añadir algo. No, efectivamente, definitivo, comparto ese agradecimiento y retomando la parte cognitiva, extiendo el agradecimiento porque definitivo ellos nos apoyan también el paciente que es bien difícil que un plan médico te cubra la evaluación neuropsicológica. Esto es bien complicado y no solamente en Puerto Rico, en el resto de Estados Unidos, algo tan importante como una evaluación por un neuropsicólogo es difícil de conseguir, ¿verdad? Afortunadamente la fundación a veces nos ayuda en esa parte también con algunos de los pacientes. Y es en la parte que tenemos que hacer hincapié definitivo en los pacientes, ¿verdad? Y en los médicos en general y neurólogos. Desafortunadamente se escapa al psicólogo general el poder analizar o identificar si los problemas del paciente, los problemas cognitivos son puramente por una depresión, por una ansiedad. Y es el neuropsicólogo que tiene esas baterías ya definidas, nuevas baterías cada vez más avanzadas, que logre identificarlo más adecuadamente en los dominios más típicamente afectados que de algunos de ellos ya se mencionaron antes. Pero además, posteriormente, una parte que no hemos mencionado, benefician al paciente de las terapias behavioral conductual, sí, las terapias cognitivo-conductuales, ya sea a través de computadoras, ciertas terapias específicas, recomiendan técnicas de relajación entre algunas de ellas, ¿verdad? Pero muchas técnicas y terapias que ayudan al paciente a compensar ese daño que existe, ¿verdad? Pero la identificación es algo vital. Y como lo menciono, no crean que está lejos de nosotros la parte pediátrica. Es el día a día con nosotros a nuestro centro llegan muchos pacientes pediátricos. Y esto desde al principio les afecta significativamente en su desempeño escolar, que eventualmente ese paciente puede tener un daño severo o una afección severa en su vida diaria. Sí, por eso esto de identificarlo es vital, vital. Y me gusta hacer hincapié en esto. Claro que sí, también por eso es importante ver a que ese médico primario también pueda estar muy atentos a estos síntomas, a estas primeras señales y quizás hacer ese referido temprano para esa evaluación y así poder descartar esta condición. Le agradezco muchísimo el que hayan sacado de su ocupadísimo tiempo para acompañarnos e informar al público y esperemos que muchas personas compartan el video y la información para así poder tocar muchas vidas. Así que muchísimas gracias al doctor Pérez, el doctor Ávila y a Lourdes Fernández de la Fundación por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer Mayra, gracias a todos. Gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Muy buenas noches a todos.